Acá son los precios y para mayo tenemos aumentos. Vamos a hacer un resumen para que prepares el bolsillo porque en realidad tu salario no acompaña. Mirá, el del subte, a partir del primero de mayo pasa de 125 a 574 y el 15 de mayo 667. ¿Y qué pasa con los trenes? El tramo mínimo de 130 a 200 va. La distancia intermedia de 169 a 260 pesos, larga distancia 208 a 320 pesos. Estos son los trenes y están las naftas también. Que ya subieron un 8% y esto ya te empezaste a dar cuenta porque esto se traslada inmediatamente a la góndola. Y en Cava la Super pasaría a costar 899 y la Premium 1109. Hay una gran discusión con este tema porque en Gran Buenos Aires aumentó más todavía. ¿Y qué pasa con los colegios bonaerenses? Subieron un 6,7%. Personal doméstico, atención, el primero de mayo el sueldo de abril tiene un aumento del 11%. Y el 7 de mayo vas a pagar, perdón, cualquier cosa te dije. Y en mayo el 7% vas a pagar en junio recién, pero aumenta, claro, el 7% aplica y el resultado lo tenés en junio. Las prepagas bajaron, pero no bajaron tanto. Tienen que retrotraer sus cuotas a diciembre, pero vienen con descuentos del 6 al 22%, lo que no implica que están cumpliendo con la norma que les obliga a bajar, a retrotraer sus cuotas a diciembre. Este es el descuento promedio del 6 al 22% en las prepagas. Marcelingui, ¿qué pasa con Di María? Gracias. Gracias.